Hola niños, muy buenos días, espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre física. Es un tema bastante interesante y de repente ustedes dirán, ¡Wow! No pensé nunca en eso. Entonces vamos a ampliar un poquito más nuestros conocimientos sobre eso. ¿Listo? Bueno, resulta que pues en el periodo pasado estoy volviendo sobre la energía, ¿cierto? Bueno, para poder nosotros, como seres humanos, poder hacer fuerza con algo, por ejemplo, necesito fuerza para agarrar mi teléfono, necesito fuerzas para apretar una plastilina, necesito fuerza para cargar algo, ¿ok? Ahí, este, para eso necesitamos nosotros energía, ¿cierto? Pero pues hay diferentes formas de ver la fuerza, ¿ok? Entonces voy a compartir pantalla para ir a nuestro, a nuestra guía. Vamos a la pantalla. Ok, acá tenemos nuestra guía en donde tenemos a un amiguito que se llama Fernando. Fernando piensa lo siguiente. Si arrugo una hoja de papel, ¿por qué no puede volver a estar como antes? Vamos a ver, yo voy a buscar una hoja de papel por acá. Mira, aquí tengo una hoja de papel por acá, en un cuadrado, ¿ok? Entonces, vamos a ver qué pasa si yo la arrugo. Yo la arrugo, ¿qué estoy aplicando? Estoy aplicando fuerza, ¿ok? Estoy aplicando fuerza. Y así quedó mi papel arrugadito. Ahora, ¿qué pasa cuando lo abrimos? A ver. Ok. ¿Será que esta hoja de papel quedó como antes? No, ¿cierto? Quedó con muchas arriba. Vamos a tratar de que estire, 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 estire. Vamos a ver. No, todavía no hemos logrado ningún cambio. Bueno, de eso se basa la fuerza, ¿sí? La fuerza consiste en ejercer una acción, ¿sí? Como apretar, estrujar, golpear, ¿sí? Moldear. Bueno, diferentes tipos de acciones que podemos hacer sobre algún objeto. Y ejercer un cambio, hacer un cambio en él. Puede ser un cambio de forma o puede ser un cambio en su movimiento. Vamos a ver de cómo se come eso, ¿ok? Acá está la profesora, les está diciendo que la fuerza es tomo de acción, que es lo que le acabo de decir, capaz de producir un cambio sobre nuestros objetos, ¿ok? Vamos a seguir. ¿Cuáles son esos cambios? Como les dije, cambio en el movimiento o cambio en la forma, ¿ok? Por ejemplo, déjenme ver que consigo acá, que va. Por ejemplo, esto, ¿cierto? Yo tengo esta esfera, este circulito de una cinta, ¿sí? Y yo lo tengo acá en mi mano. Aquí lo podemos ver. Acá en mi mano. Y yo lo voy a empujar. ¿Qué pasó? Se cayó. ¿Ok? Hice un cambio en este objeto. ¿Pero de qué? De movimiento. Hice un cambio en el objeto, pero de movimiento. Lo tenía en la mano. Lo empujé. Y pues ahí se movió, ¿cierto? O se cayó. Se fue de lado. Entonces, esos son cambios en movimiento. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un carro de juguete. Y el carro está ahí quietecito, ¿cierto? Nosotros agarramos y empujamos al carro. Y lo soltamos. Ahí estaba ocurriendo un cambio de movimiento. Cuando tenemos una pelota, lo mismo. Está quieta la pelota. No la está moviendo nadie. Y nosotros agarramos y le pegamos una patada. ¿Qué ocurra? O un cambio de movimiento. Todos los objetos, ¿sí? Todos los objetos inertes. Recordemos que los objetos inertes son aquellos que no tienen vida. ¿Ok? Entonces, todos aquellos objetos inertes, al estar quietos, ellos... Podemos ejercer una fuerza y un cambio en su movimiento cuando los tocamos, ¿sí? Cuando los pateamos, cuando los apretamos, cuando los estrujamos, cuando los moldeamos. Bueno, no los moldeamos. Cuando los apretamos, cuando los estrujamos. Y eso en general. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre? Ahora, vamos a ver el ejemplo que colocas acá en la guía. De movimiento. Aquí está una señora que está empujando una caja. Eso es un cambio por movimiento cuando empujamos algo. Ahora, la deformación. Aquí sí entramos en la parte de moldeado. ¿Por qué? Porque los objetos pueden tener cambios en su forma cuando nosotros los apretamos. Vamos a ver. Esta esfera puede que cambie si la aprieto duro, pero no. Es muy dura. Es muy dura para hacer un cambio en ella. Vamos a ver. Aquí tengo, ¿sí? Una cola para agarrar mi cabello. ¿Sí? Entonces, si yo les tiro, hay un cambio en la forma de ese movimiento, de ese objeto. Hay un cambio. ¿Ok? Si la suelto, vuelve a hacer lo mismo. Vuelve a estar como antes. Pero, hay un cambio en su forma. Y a medida que nosotros la vayamos estirando, y estirando, y estirando, y estirando, va a haber cambio en su forma. Se va a hacer más, más y más ancha. ¿Ok? Porque miren el tamaño que tiene. ¿Sí? Miren el tamaño que tiene. Entonces, a medida que la vayamos estirando, y estirando, y usando, y usando, ya se va a alcanzar su punto máximo. ¿Ok? Volvemos con el mismo ejemplo en la hoja. Ahora, con la hoja, nosotros la apretamos, ¿sí? Y ejercimos una fuerza sobre ella, y ocurrió un cambio de qué? De forma. Se deformó la hoja. ¿Cierto? Si la abrimos, tenemos un cambio de forma. Ya no está como antes. ¿Ok? Entonces, ¿en qué otros objetos podemos ver cambios de forma? Por ejemplo, una pelota, de esas que se aprietan. Esas pelotas que se aprietan pueden tener un cambio de forma. ¿Por qué? Porque al apretarlas, ellas cambian, y cuando la vamos a abrir, pueden verla como estaban antes. La plastilina también tiene cambio de forma. Se moldea la plastilina. Las esponjas, como tenemos acá en la imagen, acá hay una esponja. El niño está ejerciendo una fuerza hacia abajo, en donde está cambiando la forma de esa esponja. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la fuerza? Toda acción que hace que un objeto cambie o su movimiento o su forma. Entonces, cuando es un cambio de movimiento, cuando algo que está quieto, está inerte, nosotros agarramos y ejercemos una fuerza con ese objeto. Una patada, rodarla, empujarla, lanzarla, ¿sí? Eso es un cambio en el movimiento. Y por deformación es cuando cambiamos la forma que tenía ese objeto al principio. ¿Ok? A ver. Vamos a continuar. Vamos a poner algunos ejemplos. Aquí dice, escribe en los espacios según el número, quien ejerce la fuerza, quien la recibe. ¿Ok? En el número uno, tenemos que la persona que está ejerciendo la fuerza, perdón, quien ejerce la fuerza es una persona, ¿cierto? Entonces, yo voy a escribir en el número uno, que es la persona. ¿Y quién recibe esa fuerza? ¿Quién la recibe? La recibe la caja, ya que hay un cambio en el movimiento. En la caja estaba quieta y él, al empujarla, ejerce una fuerza y ejerce un cambio en el movimiento. A ver, en la número dos aparece un señor con una maleta. El señor está alzando la maleta, la está alzando. Eso quiere decir que la persona, el señor, es quien está ejerciendo fuerza, es el que hace la fuerza sobre la maleta. Entonces, ¿quién hace la fuerza? El señor. ¿Quién recibe la fuerza? La maleta. En la número tres, está un muchacho con una carreta y la está empujando. Entonces, ¿quién ejerce la fuerza? ¿Quién hace la fuerza? El muchacho. ¿Quién la recibe? La carreta. ¿Por qué? Porque es la que están empujando. Empujando. En la número cuatro, está un niño con una pelota. Pues resulta que el niño está pateando la pelota, está jugando con la pelota. Por lo tanto, ¿quién ejerce esa fuerza? Para que la pelota se mueva, el niño. ¿Y quién recibe la fuerza? Pues la pelota. Ahora, en la número cinco, está una carreta que está jalada por un caballo, ¿cierto? El caballo está jalando la carreta. Pues resulta que en este caso, el caballo es el que está ejerciendo la fuerza, porque es el que está moviendo la carreta, ¿ok? Ahora, en la número seis, vemos a un portero, de esos que juegan fútbol, parando una pelota. Aquí el portero está parando el movimiento de la pelota. Por lo tanto, tiene que ejercer una fuerza para detener el movimiento de la pelota. Eso quiere decir, quien ejerce la fuerza es el muchacho, el portero, y quien recibe esa fuerza es la pelota. Aquí podemos tener en cuenta lo siguiente. Al momento de hablar de que ocurre un cambio en el movimiento, ¿sí? No solo también podemos hablar de objetos que están quietos, sino también de objetos que están en movimiento. Al momento en que se lanza una pelota, o que se está jugando, por ejemplo, tenis, se le da una pelota para que el otro contrincante le vuelva a dar con la raqueta, ahí está una pelota en movimiento. Y cuando nosotros detenemos ese movimiento, está ocurriendo también un cambio. Ocurre también un cambio en el movimiento de la pelota. Si la pelota está por los aires y nosotros la agarramos, ahí hay un cambio en el movimiento de la pelota, porque quedó quieta cuando anteriormente estaba en movimiento. Aquí en este cuadrito ustedes van a llenar la información como les estaba explicando. Por ejemplo, si el caballo en el número 5 es el que ejerce la fuerza, yo en el número 5 voy a escribir caballo. ¿Quién recibe la fuerza? La carreta. Y lo coloco acá, la carreta. ¿Ok? Ahora, vamos a observar las imágenes y vamos a determinar cuál acción corresponde a cada una, a cada una, y vamos a unir con una niña. Ok, ahora sí. A ver, aquí del lado derecho, del lado derecho tenemos las opciones, ¿sí? Tenemos las opciones y vamos a ir analizando cada una, ¿ok? Recordemos lo que les acabo de decir del portero, ¿no? Bueno, dice, detiene un cuerpo o un objeto en movimiento. ¿Quién hace eso? Vamos a ver, ¿quién lo hace? Voy a esperar unos minutitos. A ver si responde. Ajá, muy bien, excelente. Muy piloso de ustedes. La persona que detiene el cuerpo o el objeto en movimiento es el portero. Muy bien, el portero está deteniendo la pelota para que deje de estar en movimiento. Ahora, ¿cuál sigue? Pone en movimiento un cuerpo. Pone en movimiento un cuerpo. Yo creo que está muy fácil. ¿Por qué? Porque aquí vemos unos bananos, ¿sí? Con un tenedor. Eso no. Y aquí tenemos un caballo con una persona que lo está alando para que se mueva. Entonces, ¿cuál es el que pone en movimiento un cuerpo o un objeto? Pues el muchacho que está acá, alando al caballo, que está ahí quieto, que no quiere avanzar. ¿Ok? Entonces, él está colocando en movimiento al caballo. ¿Listo? Ahora, por último, nos queda lo siguiente. Deforma un cuerpo. Pues la última opción que nos queda es el banano. El banano, pues, es un gran ejemplo de cómo se deforma un cuerpo. ¿Por qué? Porque nosotros pelamos el banano, ¿sí? Y con el tenedor agarramos y si queremos lo machacamos, lo aplastamos y hacemos un puré de banano. ¿Sí? Lo mismo ocurre con la papa. Agarramos papa, la ponemos a cocinar y cuando sale, que está ya suave, la machacamos y hacemos un puré de papa. Entonces, ahí ocurre una deformación, un cambio en la forma del cuerpo o del objeto. Entonces, el banano cumple con lo que nos solicitan acá. Deforma un cuerpo. ¿Quién deforma el cuerpo? El tenedor. ¿Y cuál es el cuerpo o el objeto? El banano. ¿Ok? Eso lo pueden poner en práctica para que ustedes lo vean en casa. Pueden colocar ese ejemplo del banano y lo van a machacar con el tenedor. Y ya van a ver que después de que nosotros machacamos el banano, pues, no podemos hacer que vuelva a la forma que tenía antes. ¿Ok? Ahora, seguimos. Voy a borrar acá. Vamos a realizar la actividad para practicar lo que hemos hecho en clase. Entonces, miren, acá está la actividad. Acá está la actividad. La abrimos. Y vamos a ver de qué trata. Ok. Aquí nos muestran, son imágenes. ¿Listo? Movimiento con los movimientos de, con movimiento o deformación. Miren que aquí está súper sencilla porque ahí les coloqué las pistas. ¿Ok? A ver, aquí dice deformación, entre paréntesis, esponja. Entonces, yo voy a agarrar, le voy a dar clic aquí. Voy a buscar la esponja. Ah, acá está la esponja. Entonces, le voy a dar clic. Y ya me salió súper bien. Ahora dice movimiento. Movimiento, le doy clic. Y me dice que es con la caja. Entonces, yo voy a buscar la caja, la caja, la caja. Ah, acá está la caja. Ok. Y me quedó súper bien. Ahora, ¿qué pasa si yo no presto atención y no leo? Pues resulta que, por ejemplo, deformación. Pues aquí deformación por la pelota. Ah, me quedó mal. ¿Por qué me quedó mal? Porque no leí lo que está entre paréntesis que dice plastilina. Ah, plastilina. Entonces, yo voy a buscar la plastilina que está por acá. Muy bien. Ahora sí me quedó. Perfecto. Ahora dice movimiento. Movimiento con el jugador. Que sí, con el jugador está pateando la pelota. Hay movimiento en ese objeto. Entonces, le voy a dar clic allí. Y me quedó bien. Ahora tenemos deformación pelota. Aquí sí va la pelota. Deformación pelota. Movimiento. Ok. Movimiento entre paréntesis pesas. Ajá. Movimiento de las pesas. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una fuerza para llevarlas hacia arriba. ¿Listo? Entonces, estos fueron los resultados. Y acá están lo que me quedó bien. ¿Ok? Recuerden que entre más rápido lo hagan, más punto van a tener listo. Entonces, bueno niños, esa es básicamente la clase del día de hoy. Espero que pues hayan comprendido. Si no, ya saben que me pueden escribir y yo con mucho gusto les hago las aclaraciones que necesitan. ¿Listo? Hagan la actividad, vean el video las veces que sea necesario para que les quede muy claro el tema. Recordemos que la fuerza es toda acción que hacemos sobre un movimiento, sobre un cuerpo o un objeto y que genera un cambio. Que cambio en su forma o en su movimiento. Solo pueden ser esos dos cambios, en su forma o en su movimiento. ¿Listo? Así que, quedamos así. Los quiero mucho. Se portan súper, súper, súper bien. Y que pasen un bonito y bendecido día. Los quiero muchísimo.